Yo les quiero cambiar de tema porque queremos destacar una campaña muy, muy importante que ya se le dio el vamos a través del gobierno regional de Santiago en colaboración con siete fundaciones ciudadanas vinculadas a un tema tan importante como es la salud mental. Es el programa Quédate, un programa para la prevención del suicidio que va a abarcar 52 comunas de la región metropolitana. Esperemos que esto también se vaya ampliando al resto del país y que cuenta con un chat en línea para orientar y también poder generar algún tipo de intervención en situaciones que sean críticas. Estamos en el estudio con Valentina Correa, ella es directora de la Fundación Para la Confianza y vocera del programa Quédate. ¿Cómo estás Valentina? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Gracias por estar aquí. Mira, me llamó la atención porque el fin de semana hubo harta gente que subió en las redes sociales como los medios internacionales como el diario El País estaban poniendo el foco en esta campaña tan importante cuando estamos hablando de una salud mental que ha sido afectada en todo el mundo para todas las personas que vivimos también la época de pandemia y que ponían el foco y destacaban esta campaña. ¿En qué consiste? Mira, este es un programa que es impulsado por el gobierno regional y nos hemos coordinado siete organizaciones, fundaciones que venimos ya con una larga trayectoria trabajando en la temática de la conducta del suicidio y los factores multicausales que muchas veces llevan a las personas a quitarse la vida. Y lo primero que quería partir señalando es decir que vamos a hablar de algún tema que es sensible. Entonces también para que las personas que estén en la casa sepan que vamos a hablar también de una forma segura porque este programa tiene dos premisas fundamentales. La primera es que hablar de suicidios, prevenirlo, estamos convencidos de que es de esta manera. Y también la segunda es que las personas no eligen quitarse la vida, las personas quieren terminar de sufrir. Entonces con esas dos consignas lo que nosotros hicimos con estas siete organizaciones fue recoger las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en un programa que se llama Recomendaciones, que se llama Vivir la Vida y desarrollamos un programa que consta de cuatro pilares. Tiene un pilar fuerte en hacer un análisis situacional. Necesitamos ponernos de acuerdo un poco en la data, mejorar los datos. Entonces se van a incluir dos centros de sentinela, que son dos centros de vigilancia. Actualmente solamente tenemos el de la posta central, el que nos dice hoy en día que hace dos años atrás tenían tres intentos de muertes por suicidio al mes. Hoy día hay tres al día. Entonces se van a robustecer con dos centros más, también con psicólogos que van a estar ahí en esa intervención cuando ocurre un intento. Pero después viene todo un componente de la intervención también en crisis. Y ahí viene el chat. Nosotros como Fundación para la Confianza ya llevamos una larga trayectoria en la atención remota. Atendemos niños, niñas y adolescentes de un programa que se llama Línea Libre y pusimos toda esa expertise en este programa. Y finalmente tiene un componente también de formación y una bajada territorial. Vamos a estar en las 52 comunas de la región metropolitana. Que nos tengan paciencia porque vamos a llegar prontamente, queremos que esto se transforme en política pública. Pero hay que hacerlo bien en la región metropolitana. Vamos a estar en las 52 comunas haciendo qué? Con cada comuna un programa de prevención situado. O sea, para que cada colegio, cada COSAM sepa qué hacer cuando llega una persona con comportamiento. Un protocolo. Un protocolo, digamos. También vamos a entrar a las comunidades educativas y vamos a impartir un diplomado para 600 personas con la Universidad Autónoma para que todos los profesionales de la región metropolitana, de los equipos de convivencia escolar, también lo que las municipalidades determinen que son las personas que tienen que capacitarse, se formen en este programa. Y así, bueno, un montón de otras cosas que les puedo ir contando a medida que vayamos conversando. Y tú mencionabas conversar del tema. Y a uno como que le da susto tocar el tema porque hay que tocarlo no de cualquier forma, hay que tocarlo bien, hay que prepararse. Y por otro lado, a uno le da como miedo de, por ejemplo, con los hijos, de como darles la idea. O sea, de que siquiera esa idea cristalice en su cabeza y uno evita el tema. ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cuándo tocarlo? Generando un espacio de confianza. Lo primero es decir, estoy aquí para ti, estoy disponible para escucharte. Y luego también derivar un espacio seguro de confianza. Que puede ser, por ejemplo, este chat que tenemos que se llama quédate.cl, que funciona lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Pero lo primero que hay que despejar ciertos mitos. Uno, el que hablarlo, uno creía que hablarlo era como promocionarlo. Bueno, hablar mal de suicidio puede incitar al suicidio. ¿Qué es hablar mal de suicidio? Hablar cuando los medios de comunicación, algunos, refieren a los métodos letales, por ejemplo. Es una manera no adecuada. A una persona que quiso quitarse la vida, como tú decías al comienzo. Exacto. También no es una manera adecuada. Pero si yo estoy con una persona, un amigo, un familiar que me dice que está con pensamientos de muerte, que está desesperanzado, que ha hecho una carta de despedida, también está esa creencia de que las personas que anuncian son personas que solamente quieren llamar la atención y que no van a cometer una muerte por suicidio. Y eso es falso. 9 de cada 10 personas que mueren por suicidio son personas que han anunciado de forma explícita o implícita que lo van a hacer. Por lo tanto, hay que tomar la atención. Y Valentina, ¿cuáles son las señales que podemos ver y darnos cuenta? Porque, claro, hay cosas más explícitas, como tú dices, que quizás en la conversación me digan, tuve estos pensamientos o dejo una carta, pero eso ya es casi el paso, casi final. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo me puedo dar cuenta como persona que acompaña a alguien que tiene un tema de salud mental que va hacia allá? Va a depender la etapa del curso de la vida. Obviamente hay que hablar con un adolescente es distinto, hay que hablar con la población mayor. Hay que ponerle ojo también a la población adulto mayor donde han ocurrido más muertes por suicidio en esta población. La soledad también, la crisis económica, también los trastornos de la salud mental. Entender que las personas que tienen un trastorno de la salud mental con mayor frecuencia cometen suicidio con mayor frecuencia que el resto de la población. Pero lo primero es cuando yo identifico que una persona ha cambiado sus hábitos, está con desesperanza, refiere por ejemplo a un adolescente que no quiere ir al colegio, por ejemplo. Tener una conversación y no tenerle miedo a esta pregunta y preguntarle a la persona, ¿has tenido pensamientos de muerte o has pensado en quitarte la vida? Eso que pareciera ser como, ¿cómo voy a tener esta conversación? Abre una alternativa. Lo que nosotros hacemos con este programa es mostrarle alternativas. Las personas que deciden, o sea que no deciden, sino que se quitan la vida, son personas que no vieron otra salida. Y nosotros con este programa, que tiene una duración de dos años y esperamos que se extienda, queremos mostrarles que sí hay otra salida. Y el lema es muy bonito, dice, no me sueltes, yo no te voy a soltar. Valentina, tú acabas de hablar de una cifra que es realmente espeluznante, ¿no? El crecimiento y evidentemente hemos tenido una afectación a la salud mental importante, lo sabemos, lo hemos hablado desde distintas aristas acá en el programa. Pero evidentemente hay que poner los esfuerzos, ¿no es cierto? En, por ejemplo, estos protocolos. ¿Hay alguna población o edad de la población donde se ponga más foco? ¿Son precisamente los adolescentes donde hay que poner más foco? ¿O en realidad esto puede ocurrir a cualquier edad? ¿Los adultos mayores también? Si uno se va a la cifra, en Chile de partida quienes mueren por suicidio son mayoritariamente hombres adultos. Porque lamentablemente ocupan métodos que son más letales. Los adolescentes tienden más a las autolesiones e intentan más veces, digamos. Entonces, si yo pudiera poner hoy día el foco, creo que tendría que ser la población adulto mayor y trabajar fuertemente también con la población adolescente de 15 a 24 años. En no estigmatizar, en no esquivar, no esconder, no evitar la mirada, sino que tener esta conversación, que es una conversación difícil, pero una conversación que nos puede llevar a la prevención. Valentina, ¿y cuando una persona piensa, tiene ideación suicida, no lo ha comentado con nadie, o qué comportamientos de uno mismo debiese a uno llamarle la atención? Que yo creo que igual es difícil porque la depresión o lo que pueda llevar a esto produce ciertos cambios químicos y percepciones de la realidad no muy ajustadas a la realidad misma. Pero, ¿cómo uno se puede ayudar? Una manera concreta es buscando y solicitando ayuda. Cuando yo identifico que hay cosas que me agradaba mucho hacer y ahora ya no me agradan. Cuando en las mañanas ya no tengo ganas de levantarme. O de repente estoy viendo contenido en internet y siento constantemente frustración respecto a que hay un mundo social que muestra en las redes sociales que no se relaciona con mi realidad y eso me aísla del mundo. En decirle a esa persona que nos está mirando, que puede entrar a quédate.cl y va a encontrar un chat donde hay personas especializadas. Y esto es muy importante porque en las líneas de ayuda hay muchas, en canales de ayuda hay muchas. Pero aquí están profesionales de Fundación para la Confianza, formados, especializados en la temática, donde van a poder darle otras alternativas. Y van a decirle a esta persona que aquí hay un sufrimiento, hay que reconocer ese sufrimiento y darles otras opciones. Y Valentina, en la práctica, si es que yo entro al chat, ¿cómo funciona? ¿Tengo que registrarme con mi nombre? ¿Me pueden llamar por teléfono o es solo digital? ¿Qué es lo que pasa si yo ingreso ahora a quédate.cl? ¿Cómo es el proceso? Muy buena pregunta. Tú ingresas, va a haber un formulario con algunos datos. Tú puedes poner tu nombre, puedes ser el verdadero o si quieres claramente que puedes poner otro. Solamente se pide la edad y la comuna por un tema que nosotros necesitamos, levantar información y también robustecer la política pública. Y luego llegas inmediatamente a hablar con un profesional. No hay un bot, no hay una conversación de despeje, directamente con el profesional. Y ahí lo primero que se pregunta es, bueno, ¿qué te trae esta conversación? Y ahí hay dos cosas que pueden suceder. Que entren familiares o amigos que quieran decir, oye, mi hija, mi hija o mi hijo hoy día, lo he visto, por ejemplo, en el computador, googlear el contenido sobre la muerte. ¿Qué hago? ¿Cómo abordo esto? Vamos a entregar esa orientación. Y también puede pasar que hay personas que digan, quiero dejar de vivir. O sea, ¿cuántas veces? Nosotros llevamos cuatro años atendiendo y acción en todo el espectro de la suicidalidad dentro de nuestro programa, de Línea Libre como Fundación para la Confianza, y ponemos a disposición ese conocimiento en este programa aquí de TeapunteCeles. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones que parten con un, me quiero morir, y terminan después, o en una derivación a un centro especializado, o también después nos escriben dos semanas, diciendo, gracias por ayudarme, estaba en un momento donde no veía otra salida y me ayudaron a ver otra salida. Desde que iniciamos el chat el día jueves, hasta ahora hemos tenido más de 300 conversaciones. Y para nosotros son 300 oportunidades de mostrar que nosotros no vamos a soltar y les pedimos que no nos suelten. Oye, muchísimas, muchísimas gracias, Valentina, por contarnos un poco más acerca de esta campaña. Entonces, tan importante, quédate, estamos viendo ahí la página, quédate.cl, entonces, también el teléfono 4141. No estás solo, tú decías, hay varias plataformas de ayuda. Obviamente, mientras más tengamos y más opciones tengamos, mejor. Quédate solo a través de web o me puedo meter por el celular, porque los jóvenes usan mucho. ¿Aplicación también tienen? Funciona por el teléfono, también en el quédate.cl, pero funciona bastante bien. O sea, puedes estar navegando en una página, cambiarte una aplicación, volver, va a estar ahí la conversación. Y el asterisco 4141 es el teléfono del Ministerio de Salud, con quien nosotros también estamos articulados. De acuerdo. Entonces, si es que alguien se siente más cómodo llamando, puedes llamar a ese número. Valentina Correa, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por abrirse esta temática.